3, 2, tenemos un minuto y 1, 2, 3, y what's up mi gente de internet ya que no puedo decir que son tan solo de YouTube porque pronto, muy pronto estaremos transmitiendo por plataformas exclusivas de podcasting como lo son Apple Podcast y Google Podcast, claro que sí, por supuesto también estaremos transmitiendo muy pronto por Spotify y jamás vamos a abandonar este YouTube donde por supuesto, mano, ya tú sabes que lo que te voy a decir el mío, si tú estás aquí en YouTube y aquí abajo hay un botón que dice suscribir, si ustedes no te han suscrito entonces te puedo, no, vale tú eres, sientes la cara, ya me metes por aquí abajo y ahí hay un botón que dice suscribirse y al lado del botón donde dice suscribirse hay una campanita de notificaciones si usted le da a la campanita de notificaciones tiene que tener activas todas las notificaciones para que vea todos los videos apenas se suban, porque estar suscrito y no tener la campanita de notificaciones es como tener la oportunidad de grabar con Gochando y no haberlo invitado que es lo que es el mío, todo opino Muy bien hermano, gracias por invitarme acá y completando lo que dice tener miren, tener ese botón ahí y ustedes no suscribirse es como dice el dicho amar sin ser amado es como limpiarse el culo sin haber cagado ¿ok? así de feo ok ok, no, no conozco, no conozco ese dicho ¿nunca lo has hecho? no bueno, lo que pasa es que en el Táchira es otra cosa ok ya estamos empezando a, empezamos con las culturas exacto cuéntame, cuéntame de, o sea, como paró un Gocho en esta piscina de agua tan grande claro, no, cuando llego yo, lo primero que vi en la playa, uy que río, no, 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 no pero si cuando, me vine fue de vacaciones una vez porque mi mamá estaba viviendo acá mi mamá y mi papá se separaron pues cuando, cuando mi mamá descubrió que los cachos de ella ya habían hongos o sea, ya se vino ok y este, y pues nada, empezó a, a darle con su vida pues, a abrirse nuevas, nuevas cosas y pues, una vez dije, bueno, yo tengo ya tiempo que no me va mi mamá me vine y mi mamá trabajaba aquí en, en cooperativa y pues, empecé a conocer un poco aquí en la zona y lo único que no me gustó de, 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 o que todavía no me gusta mucho es el calor pero el resto, súper chill sabes que estaba revisando en tu feed que muchas de las cosas que haces es que tú haces este stand-up que es interactuando con el público el tomo y dame con el público que es al estilo este, Víctor a.k.a. Ina Nutria entonces me llamó mucho la atención cómo es la creación de un chiste que tú sabes que te va a funcionar con una persona que te tiene que responder algo es como, como que tú vas a decir algo porque tú sabes que esa persona te va a responder lo que te va a dar la tela para cortar ¿sachamos? sí, de hecho, eso no es stand-up como tal se le conoce como un live show comedy donde tú haces interacción con tu, con el público que está ahí de hecho se le explica yo estoy haciendo ese show con Vlado José que es mi compañero y pues, el show se llama Improbando ajá, sí, sí, Improbando nosotros estamos, de hecho, nuestras, nuestras inspiraciones son, eh, Nanutria, por supuesto, el grande eh, Cabeto, Cabeto que también hace su show que se llama Probandito eh, Probandito eh, perdón y, y bueno, varios, varios comediantes pues que hacen eso pues esto ya es básicamente un hosteo, ¿sabes? a mí me gusta sinceramente porque me pasa de cuando tú tienes un show o sea, cuando tienes un monólogo de stand-up entonces sucede que si yo por ejemplo te quiero ver dos veces ya la segunda vez yo sé qué vas a decir y ya sabes por dónde va el chiste y todo eso es como ahí un CD del Conde, tú te compras el segundo CD y aunque tenía algo nuevo porque la, el delivery era distinto ajá, al mismo tiempo ya tú sabías cuál era el chiste sí, entonces este, este toma y dame a mí me agrada porque tú vas y tú sabes que tú no, tú no sabes que te vas a encontrar mira, a mí me encanta este formato de comedia porque primero te permite precisamente llegar a incomodidad incomodidad que tú quieras por más que tú quieras un comediante verlo varias veces va a llegar a un punto donde te va a cansar entonces yo siempre he dicho que en la variedad está el gusto entonces obviamente cuál es la variedad del stand-up o cuál es la variedad de un chistólogo o en todo, en todo este, en todo este medio es que por ejemplo esta herramienta o este tipo de, de humor es que uno nunca sabe lo que va, 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 va a responderte una pregunta una persona por ejemplo, qué sé yo nosotros evaluamos, cada vez que va entrando una persona hacemos una lectura al público la lectura es simplemente que nosotros vemos al público que va entrando con quién está, si hay un tipo escapado porque realmente uno lo nota si está escapado, si está con la esposa si está escapado, el tipo está contento si está con la esposa, está alayillado ¿entiendes? entonces por ejemplo son muchas cosas que, bueno, depende de la esposa, ¿no? claro pero son como que pequeños detalles que te permite abrirte a preguntarle cosas a la gente entonces por ejemplo tú le preguntas a tu nombre mi nombre es tal, porque con los nombres también puedes sacar chistes por ejemplo esta semana que pasó, el miércoles tuve una chama que se llamaba Yulangeli o sea, era una orgía de nombres que tenía ella ahí y salió de eso y resulta que era la combinación de dos abuelos de un tío, un primo, no sé qué broma y era una señora, bueno, una chama, una chama mayor ya era mamá y todo que se parecía a Magui ¿sabes? ¿Quién es Magui? ¿Llegaste a ver Moana? ah, no, no yo solo, no, bueno, Magui es un tipo que es sí, 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 claro que es corpulento, el cabello como un nido por un largo tatuada, bueno, ella era Magui ajá, ella era Magui de pana, pero versión mujer, no tan tatuada pero la voz la tenía o sea, era un vacilón y pues Saúl, que era su esposo le mamamos gallo a él porque bueno, o sea mira, ¿y cómo aguanta? el bicho tenía un lunar aquí que parecía un morado y nosotros empezamos a mamarle gallo y que, coño Saúl, tienes que dejarla mira como te tiene muy gaseado la vida la he hecho a cagar o sea, riéndose le da esos golpes a la mesa y es, es eso lo que es genial porque cuando la gente ve que realmente es así que estamos hablando cosas tan reales y que todos tenemos en común y que aparte de eso que nos estamos metiendo con una persona pero la persona se lo está tripeando es maravilloso o sea, tú no tienes idea del nivel de satisfacción que da así como hay esta clase de personas también nos tocó esta misma semana de que en ese show fueron unos niños pero el show nosotros siempre advertimos que es un show para adultos o sea, un show donde nosotros vamos no es que vamos a hablar sexo, droga, no simplemente estamos usando un lenguaje donde probablemente digamos alguna grosería y que nosotros como comediantes o nosotros que estamos presentando el show no vamos a cambiar nuestro estilo por cuestiones éticas morales por así decirlo no quiere decir eso que yo sí voy a ver un niño yo voy a empezar a decir mira mamá huevo tal vaina no, muy por el contrario antes de empezar el show siempre nos acercamos a cualquier mesón donde haya niños y le decimos oye, miren hoy tenemos un show nosotros usamos tal lenguaje un lenguaje no apto para niños entonces para que tomen en cuenta los papás por lo general todos mira, de todos los que han ido porque han ido como tres, cuatro veces con niños nos han dicho y que no le pares bola chico él tiene la tabla y ese está sordo que no sé qué y súper fino pero casualmente esta semana había una parejita y la chama se ofendió porque estábamos diciendo algunas palabras y dijo no, pero es que hay niños que no sé qué pero claro se fue y no nos dijo nada a nosotros ni a la gente sino que le dijo al dueño del local luego el dueño del local nos los hace saber y yo le dije no, pero mira nosotros hablamos con los de... si se afecta a alguna persona ajena que no es el padre chimbo porque nosotros queremos que todos los pasen mal pero como dice el dicho no todo el mundo es moneda de oro para caerle bien a alguien ¿ves? claro entonces pues ese formato de comedia es súper bien en eso sabes que me quedé con lo que acabas de decir de los nombres y mi papá es ginecólogo ok entonces un día mi papá me cuenta que él estaba operando y tal de una cesárea llega saca el carajito y la hija y llega y le pregunta a alguien que estaba allí yo no sé si la señora estaba despierta ¿cómo se llama el niño? para darle la bienvenida al Gocho para darle la bienvenida a Ricardo para darle la bienvenida y le dicen Lucifer y entonces sí mamá no y entonces ¿y quién era la chama? no era una chama una chama pero qué mamándole a ellos no 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 o sea Lucifer y entonces ajá pero ¿por qué se llama Lucifer? bueno pues que yo me llamo Lucía y mi esposa se llama Fernando no marico hubo que explicarle a la señora le dije señor yo no le voy yo no le voy a poner Lucifer aquí que me haga escribirle usted aquí al niño Lucifer yo no se lo pongo porque después va a ser un peo para que lo bautice así que marico la caraja no sabía quién era Lucifer qué tripeo sería qué tripeo sería la mamá llega así bueno vamos a bautizar al niño Lucifer y de repente le echa el agua bendita y empieza a aporarse el agua y go lucifer y siempre es un cuento tenemos varios cuentos de eso y uno de ellos era ese y otro cuento fue que nosotros en algún momento tuvimos que irnos a los pijiguaos los pijiguaos quedan allá por Puerto Ayacucho después de caicar el orinoco es un lugar en el medio de la nada y ahí está una empresa llamada Bausilum Bausilum es una empresa venezolana que está especializada en la extracción de bausita que es la primordial materia prima para hacer aluminio ok entonces llegan a un médico y te dicen Gocho cuánto ganas tú haciendo comedia y tú dices 100 dólares ok yo te voy a dar 300 ojalá te voy a dar 300 pero te vienes a trabajar conmigo en el medio de la nada entonces es muy tentador para algunos pero al mismo tiempo marico cuando estás allá es una ladilla porque no tienes nada que hacer simplemente vas a trabajar y regresas por tu casa entonces llegan por eso es que muchas personas salieron de trabajar allá con la plata que se hicieron empezaron a comprar sus camiones en su coroneta y tú lo ves por ahí en la calle y dices aluminio aluminio correcto se compra aire condicionado malo exacto exacto resulta que uno de los del trato por así decirlo entre el gobierno y la empresa para poder estar allí que es una zona que está rodeada por completo de indígenas ok entiéndase indígenas como aquel habitante nativo venezolano ok y entonces creo que son pemones los que están por ahí no estoy seguro los mismos que están en los semáforos con 80 garajitos pero allá marico ellos están ahí con guayuco y todo ellos llegan y le dicen que la única forma de que tú estés allí es que el servicio médico se le preste de forma gratuita a los indígenas ok entonces tú podrías estar en tu consulta aquí no que me voy a ver con el doctor ajá y el lado me dijo un pemón que ni habla español solo habla pemón y entonces un día fue una chama y dice edad tal nombre tal estatura tal peso pésala y tal y llega mi papá y le pregunta a la chama cuál es su tipo de sangre y dice normalita la roja y yo le dije bueno no podemos culparla pues claro es una persona que ignora por completo eso pero se le perdona eso por ser ella pero no se perdona lo de lucifer marico o sea que locura esa vaina bueno realmente tiene mucho sentido de cierta forma siendo el abogado del diablo porque es que muchos nombres aquí en venezuela son combinaciones sí marisol luz marina luz marina que tú le pones hoy en día a una niña luz marina y nace como con 70 años jian carlos o sea hay muchos nombres que son combinaciones y ya va hay una chama que se llama que se hizo famosa que se llama efro friendless yesber green magnamara rodríguez berro te aprendiste ese fue sí porque era un chiste entre nosotros ok efro friendless efro friendless magnamara yesber green o efro friendless y que era maracucha no era creo que era de cogedes y la chama se hizo famosa porque alguien le tomó una foto a su cédula y la publicó y se convirtió en un meme efro friendless y esta chama marico era de la combinación de todos los nombres de toda su familia de lado y lado entonces coño que se llame yo prefiero llamarme lucifera efro friendless yesber green de verdad que sí y alguien quien se llama oster batman no has visto esa cédula si he visto esa cédula y de verdad que uno dice y es a eso lo que voy de lo que pasa con la comedia aquí en venezuela que realmente uno el venezolano a veces hace las cosas como que aquí no pasa nada pero realmente es algo loco que estás haciendo claro entiende y obviamente por eso es que aquí el venezolano todo el mundo todo escuchado de alguna persona que te dice no pero lo que pasa es que aquí todos lo agarran para cómica y sí es verdad y de cierta forma cualquier tragedia mira es que fíjase para todas aquellas personas que nos conozcan la base de la comedia realmente comedia es tragedia tiempo obviamente tú no puedes por ejemplo vamos a ver déjame un ejemplo lo del 11 de abril las torres gemelas ok que ya hoy en día 11 de septiembre 11 de septiembre perdón lo que pasa es que me aislé este el 11 de septiembre el pedo de las torres de las torres gemelas marico nadie va a sacar un chiste de eso al momento porque se está muriendo un coñazo de gente marico o sea un atentado terrorista gigantesco donde bueno murió un poco gente nadie va a sacar chiste de eso pero hoy en día tú vas a escuchar chistes de humor negro de las torres gemelas o vas a escuchar por ejemplo los chistes Emilio Lovera gran comediante aquí chistólogo de Venezuela eminencia también eminencia al nivel al nivel del olimpo de Valentina Quintero un duro él fue maestro mío también y este él cuenta de hecho me acuerdo que él estaba hablando de este ejemplo y él decía que una vez sacó un chiste referente a eso que era que por qué se cayó una torre gemela antes que la otra y es que porque una tuvo más reflejos que la otra una vaina así y son chistes que son muy ratas muy sencillos muy normal que son de memes pero mucha gente se puede sentir ofendida sobre todo los que tenían familiares ahí y todo eso hoy en día pues cuando ya ya ha pasado y pues por eso es que la comedia es tragedia a tiempo sabes que hay dos cosas que quiero decir al respecto una de ellas es que de cierta forma la comedia desde un punto de vista psicológico es que la risa es una de las mejores formas de resiliencia o sea no hay nada mejor para salir o para pasar un proceso complicado para ti como persona marico que el haber logrado reírte de eso si te pasa una tragedia y tú te ríes al respecto es una gran forma de resiliencia y es curioso porque normalmente que la persona que te hace reír es una persona que puede estar deprimida que puede estar triste claro y es Robin Williams exacto Robin Williams pues es un gran ejemplo entonces por ejemplo este sí es que la risa el humor lo que es la comedia sin duda alguna es una herramienta increíble para todo tú puedes vender con comedia tú puedes hacerte millonario con comedia tú puedes dar una conferencia que sea totalmente de venderte un agua pero lo puedes hacer con comedia y les va a quedar mucho más a la gente que una persona hablándote bueno y el agua es la composición de la mezcla de la chilo alto fan de las propagandas de Neste ok claro ¿tú te acuerdas? panadeiro panadeiro por favor y la de y soba que soba y soba marico qué buena propaganda eran propagandas buenas y era una cosa que lo que te hacía era reír y se hacía bueno se convirtió en un hito venezolano porque te hacía reír así como la ñañaña esta de brama el cangrejito ajá o sea hay muchas propagandas pero la otra cosa que te quería decir acerca de las torres gemelas es que hay un fenómeno internacional que es que casi todo el mundo por no decir todo el mundo yo no sé cómo se llama el fenómeno sinceramente pero esa cosa también se repitió en Venezuela te voy a poner el ejemplo después de que te diga todo el mundo recuerda qué estaba haciendo en el momento en el que se cayeron las torres gemelas ah no yo no probablemente no era algo que no te importaba pero en este caso que mi hermana vivía en Estados Unidos a mí cuando yo recibí la noticia siendo un niño si claramente yo recuerdo que estaba acostado en una cama en el primer lugar donde yo vivía en Valencia y estaba frente a un televisor que era pequeñito y era un televisor de esos culos no sé recuerdo claramente eso y la otra es que este fenómeno de las torres gemelas se repitió cuando la muerte de Chávez todo el mundo recuerda qué estaba haciendo cuando se murió Chávez no yo ni idea chimo mi novia así porque mi novia estaba cumpliendo años como que no sabemos si fue un regalo o como que excelente y ella como que es el mejor día de mi vida no mentira excelente mentira bueno sinceramente eso es otro fenómeno que sucedió en Venezuela que vamos a decir que el 95% de la población tú formarás parte del 5% recuerda qué hacía cuando Nicolás salió con la noticia esta de que se murió Chávez yo la verdad no recuerdo porque yo tengo este H entonces este es un peor que yo recuerdo cosas yo tengo muy mala memoria para las cosas que de verdad me importa pero muy buena memoria para las cosas estúpidas que no debería recordar yo puedo recordar claves de videojuegos que ya ni existen pero pero que si por ejemplo que si yo tengo que recordar alguna fecha importante o alguna no sé fíjate que ahorita con lo del 11 de septiembre te dije que 11 de abril se ha perdido de cierta forma es importante porque es una cultura general es cultura general y uno tiene que saber contemporánea entonces bueno si terminando eso la para toda la gente comedia es igual tragedia tiempo aquí aprendiendo un poquito aquí de si quieres si quieres hacer estando hermano acércate claro que sí pues ahí una pregunta porque eso es otra cosa hay personas que yo siempre cuento esto casi yo puedo decir que el 90% de los episodios donde yo hablo de algo que tiene que ver con generar un contenido nuevo hablo de que tú puedes ser mejor del mundo claro pero si la gente no lo sabe entonces puede que haya otro que sea peor que tú pero que si la gente sepa que él es bueno ¿qué pasa? entonces ¿cómo haces cómo haces tú o cómo hago yo si yo por ejemplo yo digo mira yo tengo una rutina de stand up yo quiero ir a probarla ¿cómo hago yo para intentar formarme en la comedia? mira primero tú debes estar convencido de que lo vas lo quieres hacer o sea por ejemplo tú te vas a parar un día en la mañana y tú será que realmente yo quiero contar esto ya el querer es una cosa y el poder es otra cosa ¿ok? tú puedes realmente pararte adelante a un público y contar esto porque lo necesitas o sea yo siento que a la hora de tú hacer stand up es algo que te lo pide que por ejemplo mi caso es así yo me pasa alguna 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 cosa que me haya pasado yo tengo que contar esto claro en el punto donde estoy ahorita cuando yo empiezo a hacer stand up que fue en tiburón club que estaba justo marico tiburón claro es un ícono a nivel nacional porque aquí venían bandas a tocar rockeros super fines bandas serias bandas serias bandas criminales este bueno equis ¿qué pasa? yo voy a hacer stand up y me acuerdo que estaba Cusco y yo quería ver a Cusco Show y yo tenía la necesidad habían unos comediantes que quizás en ese momento no les estaba yendo así como que ah que chévere que de pinga y yo dije yo creo que yo puedo contar esta historia que me pasó y me puede ir quizás mejor y yo le digo a mi novia le digo mira sabes que voy a ir a decirle para ver si me da chance de montarle yo voy y hablo con Cusco Cusco me quiero montar tal me dice si solamente tres minutos ok regreso para donde mi novia y yo le digo a ella me voy a montar a contar chistes y a qué yo sí y qué vas a contar yo no sé porque se me acaba de olvidar lo que voy a contar tenía un frío un miedo un temor y es una de las emociones más increíbles que tú puedes vivir esa adrenalina hermano justo llega mi momento y Tiburón está increíblemente lleno más de 150 personas en ese huequito tan chiquito estábamos apretadísimos y empecé a echar mis cuentos porque yo tengo un cuento que es de que me llamaron de Movistar de una persona que es de acuerdo de la lengua pegada y empiezo a echar mi cuento pero como me pasó realmente y era tan bueno en ese momento que la gente fue risa y risa y risa y risa y total yo dije wow o sea qué genial hacer reír a gente por estos temas te hago otra pregunta o sea qué tipo de cosas tú consideras que ahorita así tienes para el porvenir así que si ahorita o sea qué coño quieres hacer ahorita de aquí a tres meses de aquí a diciembre que tú digas que es un proyecto que yo necesito concretar sí o sí y otra cosa es que no hemos terminado de hablar de lo del proyecto web precisamente esa pregunta va directo para eso fíjate hay un programa en MTV que se llama Ridículos que a mí me ha llamado la atención toda la vida es increíble ese programa y ¿por qué es increíble? porque me encanta que muestran a personas grabadas de accidentes que han tenido o sea no son accidentes grabados bueno unos sí otros no son unos coñazos serios sí son coñazos heavy y realmente da risa porque a pesar de que eso es un humor muy americano muy gringo tú lo disfrutas porque es un humor que a todos en algún momento tú en algún momento te diste un coñazo a las bolas y verga qué chimbo lástima que no lo grabaste pero tú ves una reacción por ejemplo nosotros como hombres vemos un video de una persona que va andando patineta falló el patín y cayó entre el tubo y se dio las bolas marico cuál es la reacción de uno se las agarra uno y dice uy no qué chimbo qué tal pero tú sientes esa conexión esa buena vibra los chistes que sacan las caras que ponen la gente los gestos y todo eso y yo quiero que mi show sea en base a ese formato yo tengo obviamente cuando tú haces un show tú tienes que tener un factor diferenciador yo quise mezclar mi factor diferenciador con lo que yo ya sé que es animar y hacer juegos entonces fíjate en cada segmento de cada video yo quiero sacar un juego predeterminado para el momento digamos que vayamos a tener un invitado o lo vayamos a hacer directamente con el público después de mostrar cada porque tú sabes que eso es por etapas por ejemplo este segmento de video porque el chamo te lo dice te cuento una historia por así decirlo un mini monólogo donde que en algún momento de nuestras vidas nos ha pasado que nos hemos dado un golpe que no se quede que no se quema bla 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 pim pum que con producción lo hacen y págata este segmento se llama este segmento se llama me rompen las pelotas ¿verdad? entonces empiezan a mostrar los videos está el DJ empieza la interacción con la chama y así se da la broma el factor diferenciador que yo voy a tener es que yo voy a hacer juegos después de cada segmento es decir yo pienso hacer cinco segmentos de los cuales vamos a estar sacando como que humor premisas comedia todo este pedo y después voy a hacer un juego tengo juegos diferentes por ejemplo a mí me encanta siempre me ha encantado hacer el juego de torta en la cara que le vamos a preguntar cosas a la gente se adivinan mal vamos a tener como una especie de chacalito o algo así o entre la misma gente se den su tortazo en la cara también voy a tener otro juego que es con los sentidos donde vas a tener que adivinar que te vas a meter de la mano en una jugueta con culebra así tratar de ver que tal que si es con táctico que si es con los que si es vista en las pantallas vamos a colocar que si algo con mucho zoom y vas a tener que adivinar si adivinas es un punto para ti pero si no adivinas vas a tener que tomarte un shot misterioso que es un shot misterioso espéralo un shot misterioso un shot de aguacoletos no tampoco así pero si de poceta bueno este vainas locas vainas super locas aparte de eso también se me ocurrió un juego super criminal que a mi me fascina que lo quiero hacer que se llama aún te extraño donde nosotros vamos a sacar como que una rutina preguntándole a la gente por ejemplo que se yo aquí alguien terminó recientemente con su pareja y la gente pues empieza así el pana que tal estamos aquí porque el chamo está despechado ya la gente empieza ya a intervenir y si no interviene nosotros vamos a buscar la manera que intervenga claro el caso es que nos digan mira él ajá porque terminaron como fue el pedo que tal que no se que mi hermano tu has sido seleccionado para este juego que se llama aún te extraño de que trata el juego de aún te extraño fíjate nosotros vamos a tener conectado un teléfono a todo el audio del local donde él va a tener que llamar a su ex y en producción nosotros vamos a hacer un poema del cual él se lo va a tener que leer a ella en el periodo de un minuto verdad el problema él no va a saber qué coño va a decir pero nosotros sí se van a hacer cosas súper random que te extraño que te perdono que las veces que me has montado cacho alguna vaina súper loca y si no es un poema puede ser alguna canción alguna canción que él le cante en el periodo de un minuto si en ese periodo de un minuto la chama le cuelga el chamo pierde pero si cumple el minuto lo logra y todos lo van a aplaudir ya le confesó que aún la extraña qué pasa si pierde si pierde nosotros vamos a tener un cajón de maquillaje donde todos sus panas van a tener que maquillarlo a él si la chama le cuelgó en un minuto supuestamente como era ella fue un maquillaje marico que si hoy sombra todo eso el chamo se va a tener que quedar así hasta que finaliza el show también aparte de ese juego está interesante está como iría a Manuel está juguetón está juguetón está bien aparte de ese juego también tenemos otro juego que se llama este bueno el de los sentidos ya te lo expliqué se llama cinco sentidos y una pea se me está yendo el otro era el de si te sientas en la silla es la torta no 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 tenemos ni silla ni torta este pero el caso era que este juego no recuerdo exactamente como se llama el caso es de que teníamos que hacerle como que preguntas a cultura general y todo eso lo vas a hacer en vivo todo eso lo vas a hacer en vivo y todo ese programa en vivo va a ser subido en en youtube y todo eso que tú hagas se va a a viralizar por supuesto todo eso que tú hagas cuando tú vayas al show tú sabes a lo que te estás ateniendo obvio o sea tú estás yendo al show porque tú sabes lo que va a pasar claro yo estoy yo estoy esta es una idea que me nació a mí y es algo que yo estoy coordinando con un grupo ahorita de de producción de guionistas de gente con audiovisuales con todo eso con cámaras y pues son los que realmente me están ayudando bueno estoy formando el equipo ok ya tengo mi jefa de producción tengo pues mi novia que es la parte de administrativa que es la que va a saber más o menos cómo podemos manejar en cuanto al tema de los gastos obviamente estamos tratando de minimizar los gastos lo más que se pueda porque es un show nuevo a pesar de que es algo muy grande porque realmente lleva mucha producción y guión es algo que sí podemos manejarlo con un buen equipo entonces pues no solamente lo estamos haciendo para el programa el programa se va a llamar caóticos ok caóticos live show comedy o web show comedy depende de cómo lo colocamos nos pongamos de acuerdo y ya ahorita estamos ya ya casualmente casualmente el día de ayer me reuní con los dueños del local que va a ser en tactical porque eso es una idea que el dueño del local me dice mira quiero que me hagas algo aquí que sea bien chévere que sea algo original y pues bueno yo dije bueno si es original y algo chévere creo que esto va a pegar muy bien no conozco tactical pero me han dicho que es un lugar bien de pinga muy chévere para pasar un rato distinto si si me dijo esta Valeria Valeria Márquez que por favor Valeria si llegas a ver este visual mano vieja ya ibas a ser la primera en venir para acá y estás tragando más mosca que no joda mira ni Maduro le jaló tantas bolas chaves que por dios si marico o sea por favor así que bueno me llama mucho la atención esta y ahí mismo en tactical es donde se puede jugar pool se puede jugar pool se puede jugar tenis de mesa ping pong hay una mesita de fútbol de mesa alto fan de ping pong soy yo bueno de pinga ahí es el point bien chévere está bien y me llama mucho la atención que eso es un tipo de entretenimiento que no existe aquí o sea si yo te digo a ti ay mira vamos a jugar ping pong para donde voy o mira vamos a jugar exacto para casa un primo que no tiene malla sino que hay que colocarle una sábana si si que le poníamos una tabla yo recuerdo jugar ping pong es más yo llegué a jugar ping pong en una mesa porque decía en un comedor y le ponía una tabla en el medio y ahí jugabas pino normal entonces bueno de verdad que me parece que es una propuesta bien interesante es una cosa que además de eso tú dices que es bien original es una cosa que a mí jamás se me hubiese ocurrido yo siento que es un palo yo siento que ese programa va a ser un palo por el tema que voy a estar acompañado de buenos talentos aquí de la zona como lo cual es blado jose que es otro comediante que es con el cual ahorita estoy haciendo eeeh improbando estoy con samuel tabares que es mi dj y mano derecha en todos los que son mis proyectos está también enrique que no recuerdo el apellido de él hoy se acaso no me recuerdo el apellido de él pero es tatuador y aparte de ser tatuador es un crack en cosas de video de iluminación todas esas cosas te lo voy a presentar muy muy bien y ya a danieric danieric que bueno que es mi líder en producción es una chama súper organizada tengo que nombrarte vieja porque bien por ti yo creo considero que una de las cosas que hacen que se arme un buen un buen espacio es que los talentos estén todos alineados si y si tú tienes un equipo alineado a mano yo creo que el fracaso no es una opción entonces y yo por ejemplo como yo generalmente también digo así yo tenga una visualización al resto de mi vida en todos mis videos me digo yo lo seguiría haciendo porque yo amo esto no y bien que lo hagas porque mira yo transpiro amor por el trabajo que yo hago no y es que es así o sea y eso se nota por ejemplo las personas que estén viendo este video míranme los ojos por favor si mírame tú por favor si no te has suscrito hermano hazlo esto es un trabajo esto es un sacrificio pero no lo hagas por lástima como que ay vamos a seguir no señores háganlo porque pana esto es algo increíble algo genial que si tú estás viendo esto y te calaste todo este video por lo menos dale un like no seas perro no seas la gente hay mucha gente que no le dan like y lo ven y lo tripean y me dicen no estaba rechísimo y el like ajá se les olvida ay marido se me olvida ay es que yo no sé cómo se hace eso ah está bien ajá está bien mira di ahí tus redes señores arroba gochando en instagram tiktok tiktok ¿por qué te dicen gochando? mira gochando viene de la mezcla de gocho y de gozando ok ok y pues yo dije bueno vamos a mezclar esto y claro gochando gochando está bien entonces es gochando por instagram y tiktok gochando instagram y tiktok próximamente en youtube vamos a estar en caóticos y probando que quería hacerle redes pero estamos ahí todavía como que doblando está bien bueno por el que le provoque si usted quiere suscribirse a este canal y quiere seguirme tanto en instagram y tiktok estoy tanto en instagram como en tiktok como arroba ricardojarripiso arroba ricardojarripiso por instagram y tiktok mano ha sido alto gusto tenerte aquí creo que es uno de los altos talentos que tiene esta ciudad y como siempre digo las personas que han pisado este estudio son personas que yo considero que tienen no joder tienen los brazos para sacarla de honron o sea son el kung fu panda el josé altuve para sacarla de honron en cualquier momento yo soy el kung fu panda pero en cuerpo entonces de verdad alto agradecimiento un honor para mi que estés aquí no vale gracias en este pequeño estudio que me hice yo con mucho sacrificio y de verdad que siento mucha admiración por lo que estás haciendo no vale gracias a ti así que dile a esta cámara hasta luego cuando quieras hasta luego cuando quieras hasta luego suelo mano no bueno nos vemos perrones chau 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 ¡Suscríbete!